Amigas, amigos, muy buenas tardes. Amigas, 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 amigos. Muy buenas tardes. Hemos concluido la primera sesión extraordinaria. Hemos concluido la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena con un solo punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad por las y los consejeros de nuestra organización y que queremos, lo hacemos de su conocimiento. Me permito dar lectura con la representación de las y los participantes en este Consejo Nacional. Agradezco al licenciado Marcelo Ebrard su asistencia, al compañero Adán Augusto López Hernández, al senador Ricardo Monreal y a la compañera Claudia Chen Bampardo que estuvieron presentes en el evento. También al diputado Gerardo Fernández Noroña y al compañero senador del Partido Verde, Manuel Velasco Suárez. Agradezco, obviamente, a mi estimadísimo Mario Delgado y a Citlaly Hernández, los dirigentes de nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Acuerdo del Consejo Nacional de Morena para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente, se logre profundizar y dar continuidad a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Con base en el planteamiento formulado por el líder de nuestro movimiento, el Consejo Nacional de Morena aprueba lo siguiente. Punto 1. De la Coordinación de Defensa de la Transformación. Inciso 1. Se definirá el encargo interno de coordinador o coordinadora de defensa de la transformación, en el cual recaerá la tarea de dirigir las acciones de nuestro movimiento para el cumplimiento de los objetivos. ¡Gracias!